Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta cuarta temporada. Mike, ¿cómo estás? Muy bien Dengue, muy feliz, muy contento. En unos días me voy de vacaciones, unas muy merecidas vacaciones, así que gente del futuro que está viendo este programa. Bueno, cuando ustedes vean este capítulo, Mike ya va a estar en el viejo continente. Sí, ahí voy a estar dando el rol con Milena, con Marquitos, con Ayari. Llévate stickers de Horrorama. Ah, por supuesto, a vandalizar algún monumento importante. Sí, nuestras mamás estarían orgullosas de vandalizar el viejo continente. Sí, definitivamente. Con stickers de Horrorama. Sí, no, claro, claro, claro que sí. Que además sí siento que mi barrio ya está vandalizado con stickers de Horrorama, las cercanías, como que luego voy a caminar y es como, pues ahí, para que no digan. Sí, sí, sí. De hecho, soy tan cínico que puse uno afuera del poste de mi casa. O sea, abres la puerta de mi casa o del edificio donde vivo y hay uno así claramente muy visible. Para que sea un recordatorio cada vez que salga de tu casa, así, ah, verga, por esto estoy haciendo este pedo, ¿no? Es como cuando Homero tiene su letrerito así de do it for her. Exacto. Te voy a hacer uno que diga así, do it for Horrorama. Pero con tu carita, güey, aunque las de los dos así. Hazlo por ellos, hazlo por ellos. Exacto, güey. O de todos ustedes que diga, hazlo por la comunidad. Hazlo por la comunidad de Horrorama, definitivamente. Por eso lo hacemos en gran parte. Sí, sí, sí. Pues bueno, el día de hoy traemos un programa bastante interesante, bastante especial. Bastante nacional. La gente de Cinemex tuvo a bien invitarnos a su ciclo que se llama Espectros, Delirios y Colmillos Clásicos del Terror Mexicano. Y el programa va básicamente de películas mexicanas. Nos invitaron a este ciclo, estuvo bien chido. A mí me gusta, y Cinemex no nos paga por esto, pero me gusta que Cinemex tiene como ciclos. Y eso está chingón. Y creo que otros cines no tanto, o no de una manera un poquito más popular. Pero acá como que les hacen su propio póster. ¿Te acuerdas al que fuimos donde vimos The Thing? Nightmare on Elm Street. Ajá. Ese ciclo también estuvo bastante, bastante chingón. Sí, todos los cines, cada cadena tiene como sus... Sí, son cosas chidas. Y justo como mencionas, creo que Cinemex, estos ciclos que tienen a mí me fascinan. Sí. Cuando nos invitaron, cuando recibimos la invitación para ir a Espectros, Delirios y Colmillos. Exacto. Pues yo la neta, debo decirlo, no soy un gran clavado del cine de terror mexicano. He visto varias cosas, que es su alucarda, que es su veneno para las hadas. Siento que a pesar de que no somos tan fans o no hablamos tanto de cine mexicano, de género, sí siento que hay cosas que nos gustan un chingo, como alucarda. Y también hay un montón de cosas, güey. Hay un montón de cosas bien chidas que algún día traeremos a un especialista que ahorita... Yo ya sé a quién me gustaría invitar, pero... Ya lo apalabramos. Ya lo decreté, ya lo manifesté. Pero sí, hay un montón de cosas que... O sea, creo que mi área de expertise es otra dentro del universo de horrorama. Definitivamente. Pero cada equis tiempo me encuentro con joyitas que digo, ah, no mames, ¿por qué no había visto esto? Está muy, muy chido. Y la gente de Cinemex curó junto con el señor... Bueno, ¿cómo estuvo esta onda? No estoy muy seguro, no me acuerdo. No estoy seguro bien cómo fue la selección, pero sí escogieron películas. Ellos lo llaman clásicos, ¿no? No sé qué tan clásicos sean. O sea, todos son como películas, si no me equivoco, de los 80 para atrás, más o menos. Y que hasta donde yo entendí... Como los 90 para atrás, perdón. Estaban como muy deterioradas y les hicieron su restauración en 4K. Exactamente. Y entonces ahora forman parte del archivo de Alameda Films. Sí. ¿No? Que durante mucho tiempo pues no se podían... O sea, o estaban en una calidad muy mala o estaban ahí medio perdidas y ahora pues la gente las puede ir a disfrutar. Está poca madre. Ya lo que nos comentaron es que son películas que en este ciclo como que llevaban un chingo de tiempo sin proyectarse en... Ahora sí que en la pantalla grande, ¿no? Sí hay medio otras formas de verla, el mundo del internet, lo que sea, a lo mejor algunos DVDs. Pero durante mucho tiempo como que estuvieron un tanto... Pues no olvidadas, pero sí un poquito como aparte, ¿no? Como que no se le estaba dando el valor que realmente tiene este cine mexicano de género. Que para obviamente muchos como nosotros pues es importante, ¿no? Sí, no, y además justo lo que mencionaba hace rato. Creo que hay como ciertas películas que todo mundo ubica. Incluso hoy vamos a comentar una de ellas. Pero estas particularmente son como joyitas ahí ocultas que no todo mundo tiene en su radar luego, luego. Y creo que ahí radica la importancia de este ciclo. Exactamente. Y bueno, además, verlas en el cine... Sí. ¿Cuándo, no? O sea, ¿cuándo te ibas a ver estas cosas en el cine? No, 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 no. Por ahí nos comentaban que son películas que tenían muchísimo tiempo sin proyectarse en el cine. Y la verdad es que tener la oportunidad de volverlas a ver en su formato original, sí es una cosa increíble, ¿no? Entonces, nos invitaron a ese ciclo, estuvo bien, bien chido. Por ahí creo que va a durar todo el mes de mayo y junio, no estoy seguro. Pero definitivamente es una gran oportunidad. Yo creo que para personas que sí la vieron en la época es como, no mames, tengo la oportunidad de volver a ver esto, ¿no? Sobre todo en un cine que podríamos catalogar como comercial, no es la Cineteca, no es a lo mejor otro cine independiente. Están muy al alcance de la mano, la verdad. Sí, estaba buscando por ahí, no crean que estoy aquí checando mi correo ni nada. Está en Salas Seleccionadas de Cinemex. Ok. Y estaba buscando el dato, pero estoy en la página y sí, te invita a que compres los boletos y todo, pero no dice exactamente en cuáles. Incluso están como en preventa. Ok. Entonces, seguramente para cuando ustedes estén viendo este video ya va a estar arriba esta onda, pero no está en todas las salas, pero sí va a estar un buen ratillo. Entonces, creo que es una gran oportunidad para ver cuatro, pues sí, una selección bastante peculiar. Sí. ¿No? Está La Maldición de la Llorona. Está La Maldición de la Llorona, está Chabelo y Pepito contra los monstruos del 73, Misterios de Ultratumba. Ajá. Y el vampiro. El varón del terror. El varón del terror. El varón del terror. Y el vampiro. Y el vampiro. Que es la que nosotros vimos, ¿no? Por ejemplo, yo, o sea, cuando nos invitaron como a este... no pudimos ir al evento de prensa, pero sí muy amablemente por ahí nos invitaron a Arts Pedregal. Y yo no sabía cuál íbamos a ver. Yo pensé, o bueno, en mi mente yo quería ver Chabelo y Pepito contra los monstruos. Porque también creo que es un poco la más popular. Pero llegamos y todo está como decorado como de vampiros. Entonces, pues fue como de, ah, claro, vamos a ver el vampiro, ¿no? Gran película del 57. Verla en la pantalla grande en un formato cuadrado. Se sentía tan raro. Es algo muy loco, güey. Por ahí, antes de la proyección, el señor Abraham Castillo Flores, a quien le mandamos un fuerte abrazo, lo pueden encontrar en Instagram como Aullidos Panteoneros. Exactamente. Se aventó una presentación de unos, ¿qué te gusta? Una media hora, 40 minutos. Sí. Contándonos un montonal de anécdotas, un montonal de datos, sobre todo rescatando la importancia de estas películas. Sí. Que, sinceramente, cambia mucho la percepción de una obra. Porque creo que tristemente uno suele ver estas piezas y medio minimizarlas o malmirarlas un poquito, ¿no? Creo que por la época y el hecho de que no la vimos en cine y por cómo algunas cosas, algunas temáticas han envejecido, pero es complicado verla con otros ojos, ¿no? Sin embargo, cuando llegamos a la sala de cine, sabiendo que íbamos a ver una película del 57, como que yo traté lo más posible de decir, piensa que esta fue como la época en la cual tus abuelos vivieron de alguna manera, o ya eran adultos. Piénsalo como en esa época, como si fueras a ver, como si estuvieras en ese momento del 57 y fueras a ver una película con todo lo que eso representa, ¿no? Que es en blanco y negro. Digo, la restauración 4K quedó bastante bien, el formato cuadrado, pero sí es un cine, los diálogos, ya sabes, que es muy específico, y de alguna manera sí fue un poquito como viajar en el tiempo, de alguna manera. Sí, 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 y pues justo, ¿no? O sea, en México en esas épocas el terror era considerado pues como algo medio... Sí, como de poco pelo ahí, medio chafón, entonces como ahora que ya lo hemos, es un dato que hemos dicho, México es el país a nivel mundial el que más cine de terror consume. Así es. Es muy interesante hacer esa reflexión y decir, es que estos son los pilares del cine de terror en México. Definitivamente, sí, no habría... No habría Cronos, no habría un Huesera, no habría un... Somos lo que hay. Sí, sí, no habría como todos estos referentes, ¿no? Los que realmente sentimos que empezaron a abrir la puerta, si bien influenciados por el cine internacional, el cine europeo, pues también con un toque ahí muy mexicano que sentimos que otro cine no tiene, ¿no? Así es. Sobre todo, no, vamos a platicar ahorita, hicimos su especial con el señor Román Tamayo, pero platicando ahí como del cine luchador, que es algo que otros países definitivamente no tienen. No, y que es algo de super culto, ¿no? Sí, sí. Por ahí es muy sabido por todos que el señor Almodóvar es súper fan de las luchas, ¿no? Del cine de luchadores. Entonces es como de, bueno, pues si allá es tan reconocido y si allá es tan importante y tan de culto y tan curioso, pues por qué nosotros no fijarnos en eso también, ¿no? Sí, creo que este ciclo también de alguna manera sirve como para hacer una pausa y decir vamos a valorar este cine que ahora, pues, se ve un poco opacado por las nuevas producciones, por los estrenos, pero creo que es un gran momento para volver a revalorar ciertas piezas, ¿no? Sí, y que si uno piensa en esos clásicos del cine de la época de oro de México, pues piensa en un montonal de títulos antes que en películas de terror. O sea, yo jamás he visto que cuando hablen de películas del cine de oro de México mencionan estos títulos, ¿no? Sí, no, no. Quizá por ahí de refilón mencionan como cuando las primeras del santo y así, pero que como bien dices es algo muy específico, muy diferente. Y esto es otra onda, esto es cine de género, ¿no? Sí, completamente. O sea, gente queriendo contar historias de terror. Sí, y siento que en su momento, digo, yo no crecí en el 57, pero bastante innovador y bastante atractivo, a pesar de que las películas hoy en día se puedan ver como de cierta manera o no tengan como tantas escenas que estamos acostumbrados o no, no tengan como esta, por decirlo así, cuota visual de, ah, se tiene que ver así o tiene muchas escenas de sangre o bla, bla, bla. Creo que en su momento sí era un cine muy atractivo porque salía de esa línea de, a lo mejor, la comedia o del drama. El drama o más costumbristas, ¿no? Sí, sí. Como estas miradas a un México más rural. Exacto. ¿No? O a ciertos estereotipos que obviamente también impulsaron a que México tuviera cierta... Que la gente del extranjero se hiciera cierta idea de cómo es México y cómo se ve, ¿no? Exactamente. De gente a caballo, con sombreros. Sí, mucho estereotipo que hoy en día... Mucho estereotipo. Que digo, no está mal, pero esto es otra cosa. Sí, completamente. Curiosamente, uno de los ejercicios que hice fue decir, Quiero ver, tomando en cuenta el discurso contemporáneo, qué tan bien o qué tan mal ha envejecido. Por ahí tiene algunas frases, algunos tropezones, que obviamente los entiendes por la época en la que fue escrita, hecha la película, ¿no? Pero en general creo que se mantiene bastante, bastante bien, ¿no? Así es. Creo que a lo mejor puede atraer a un público joven, ¿no? Por ahí, saludos, ya van a decir que es comercial y le vamos a empezar a cobrar al señor Devastador, que es bien, bien fan del cine de vampiros y estaba emocionadísimo. Me enseñó su calendario, que además su calendario es de Vampirella, güey. Y me dijo así como, no, lo pedí por eBay y tardó un mes en llegar y me costó una lana, pero el Devastador siempre está en personaje y en su calendario de Vampirella tenía escrito el vampiro con la fecha de estreno de este ciclo, güey. Entonces, el señor es muy fan, por ahí chequen su canal y próximamente tendremos otra colaboración con él. Pero creo que, y el Devastador siendo mucho más joven que nosotros, pues creo que sí resulta atractivo a ciertas generaciones mucho más jóvenes, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Entonces, bueno, no hemos visto todas las películas, no nos ha dado tiempo de ir a ver todas las películas del ciclo. Los invitamos a que vayan. O sea, creo que vale muchísimo la pena ver estas cosas en cine, porque ¿cuándo más van a poder volverlas a disfrutar? Y además, como diría Crusty, no nos van a dejar pasar esto en un millón de años, güey. O sea, la probabilidad de que Chabelo y Pepito contra los monstruos, por decir una, vuelva a estar en el cine, lo veo muy complicado, incluso con los sucesos que sucedieron este año de que Chabelo ya no se encuentra con nosotros. Pero aún así, creo que van a tener que pasar un muy buen rato antes de que alguien diga, va, pongámoslo nuevamente en la pantalla grande, ¿no? Así es. Entonces, pensando en esto, pues la película que nos proyectaron ese día y sobre la cual nos vamos a enfocar el día de hoy es El vampiro, de 1957, dirigida por nada más y nada menos que Fernando Méndez. Exactamente. Que tiene una filmografía activa del 39 al 61. Ok. Que fueron muchas, muchas películas. Y además, algo que también me gusta es que era cineasta, escenógrafo, guionista, maquillista, productor. Supongo que en los 50 era como, pues alguien lo tiene que hacer y no tenemos mucho presupuesto. Entonces lo voy a hacer yo, bien o mal, pero lo voy a hacer, güey. O sea, lo cual creo que es un espíritu muy del cine de vieja escuela, ¿no? Absolutamente. Y protagoniza Germán Robles. Bueno, Germán Robles en el papel de justo el conde, aquí lo tengo. El conde Carol Labud. Carol Labud, exactamente, exactamente. Por ahí también aparecen Abel Salazar, Ariadne Welter, Carmen Montejo, esta actriz de, o sea, que vino de Cuba. Exactamente. En el papel de Loíza. En el papel de Loíza y que además tiene una presencia súper poderosa. Sí, sí, sí. En la pantalla. No, no, no sientes que las mujeres de esa época se veían como, como muy elegantes, como, o sea, entiendo el cambio de generación y todo, pero las mujeres de esa época siento que se veían más. Pues era, era emular esta. No sé. Había una estética ahí muy específica, ¿no? Sí, que obviamente copiada directamente de las actrices de Hollywood, ¿no? Pero, pues sí, obviamente la aproximación a los personajes era muy distinta ahora, ¿no? Ahora, pues sí, caracterizan a las personas para que se vean como acordes a un contexto geográfico, social, etcétera. Y allá, digo, en esa época, pues todas parecían, o sea, aunque fueran, o sea, interpretaban a un papel, no sé, a lo mejor de una persona de un estrato bajo o lo que sea. Todas se veían así súper elegantes. Sí, sí, sí. Y súper emperifolladas y maquilladas y con unos peinados espectaculares, ¿no? Incluso el personaje de Abel Salazar, el doctor Enríquez, también se ve como, como es la onda Clark Gable, ya sabes, así como, por más que su personaje no sea estrictamente serio y juegue ahí un poquito con la comedia muy blanca, sí se veía como un tipo, como galán, como, ya sabes, como todos estos valores y hasta cierto punto estereotipos de la vieja escuela de los 50, ¿no? Absolutamente. Por ahí también un dato curioso que nos contaron es que la escenografía la hace este pintor llamado Gunther Gersow, que su carrera como pintor es bastante reconocida, pero pues antes de dedicarse de lleno a la pintura, pues estuvo haciendo mucha escenografía en cine, ¿no? Hasta que ya se retiró bastante desangelado de ese mundo y se enfocó en la pintura y pues ahora es reconocido como uno de los pintores más famosos de este país, ¿no? Qué cabrón que en su momento la escenografía era su pedo principal, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que bastante, bastante chido. Sí, sí, sí. Es muy curioso cuando te pones también como a ver los detalles y no en un tema de juzgar, ¿no? Sino decir cómo funcionaba este cine y si ves estos paisajes pintados que la neta se ven bastante bien y sí puedes cachar ahí por ahí uno que otro porque dices qué gran trabajo, ¿no? Más en, no en el tema de decir como de, ay, ahí se ve que está pintado, o sea, güey, se ve chingón. Y eran los recursos que había en ese momento, ¿no? Y aparte siento que muy influenciados por el expresionismo alemán en algunas cosas, ¿no? O sea, sí se notan como estos juegos de sombras, como muy gótico. Perspectivas también. Las perspectivas, sí, 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 absolutamente, ¿no? ¿De qué va la historia del vampiro? Pues es una historia muy clásica. Sí. Es una historia, y a pesar, no lo digo con desdén, al contrario, sino que más bien. Eran las historias que se contaban en ese momento, ¿no? Exactamente. No todas, pero una gran parte. Una chica viaja de regreso a la casa en la que creció. A los sicamoros. Sí, es una especie de hacienda, ¿no? Exactamente. Se llama los sicamoros. El personaje de Marta, o como le dicen toda la película, Martita. Martita regresa a los sicomoros, sicamoros, ¿no? Sí, comoros. Sí, comoros, ajá, ajá. Porque le avisan que su tía está muy enferma. Exacto. Entonces quiere ir a verla, y cuando regresa, pues le dicen, híjole, ¿qué crees? Llegaste un par de horas tarde. Que además es una travesía complicada cuando llega, ¿no? Porque ya hay como lo que es como la estación del tren. Ajá. Y de pronto ahí dice como de, ay, pero tengo que llegar a los sicamoros, pero no hay otra manera de llegar ahí, ¿no? Sí, porque además ya desde ahí te están poniendo como el mood de la película. Exacto. Te dicen, pues es que la gente no sale de noche porque dicen que aquí se aparecen cosas siniestras, ¿no? Sí, sí, sí. Desde los primeros minutos ya te están poniendo como el mood. Hay como una bruma ahí interesante en la estación. Llega un secuaz ahí a recoger muy convenientemente del tren una caja llena de tierra desde Hungría, creo que la tren. Hungría, creo que sí. Y obviamente esto es una referencia absoluta a cuando viaja Drácula en barco en el Demeter y trae esta caja llena de tierra de Transilvania porque ahí es donde reposa, ¿no? Algo que me dio mucha risa es que no risa, sino, o sea, no risa en el mal sentido, sino que me gustó. Que me gustó, que realmente lo disfruté. Es que a pesar de que es una película seria, tiene muchos momentos de comedia. Sí. Que sí me sacó dos, tres carcajadas, ¿eh? O sea, entre voluntarias e involuntarias, sí hubo dos, tres chistecillos ahí que dije ¡Qué cagado, ¿no? Sí. Como que de repente caen, como que se hace muy consciente de sí misma la película y meten ahí uno que otro gag, uno que otro chiste que dices ¡Qué simpático! Siento que es como este medio tema, el comic relief, ya sabes, como de, sí, una situación tensa y el vampir y la chingada, pero tiene ahí como sus, 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 sus momentitos de humor. Yo me estaba preguntando, porque acá obviamente la, la ves con, con, con otro contexto, ¿no? Viviendo en 2023, pero dije ¿Qué tanto la gente se estaba riendo en su momento en el 57? ¿O, o con qué cosas se estaba riendo? También. Porque el humor también cambia. Sí, 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 absolutamente. Esta chica Martita llega acompañada de un vato que conoce ahí en la estación, un doctor que supongo que tropicalizado hace las veces de un doctor Van Helsing. Exactamente, el doctor Enríquez. El doctor Enríquez. Y pues llega a descubrir que pues su tía efectivamente ya falleció, que su otra tía, la hermana de de, de la fallecida, de la difunta, pues se mantiene misteriosamente joven, ¿no? Y que se ve todavía, o sea, muy, muy regia, muy elegante. Incluso, digo, no, no, no se muestra el personaje antes, pero se ve como más, más pro, ¿no? Sí. Incluso llega y es como, mmm, qué pedo, ¿no? Sí, sí, sí hay una extrañeza ahí muy notoria. Y empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Empiezan a pasar situaciones ahí que, obviamente, el doctor Enríquez, como hombre de ciencia, pues pone en tela de juicio todo lo que está pasando. Sí, todo, ajá. Acusa de puras supercherías todo lo que se narra. Por ahí la gente de la hacienda, pues, está muy asustada. Están tristes por el fallecimiento de la tía. Y, pues, se sabe que hay un terror ahí que se acerca, ¿no? Hay una presencia ahí que viene y es cuando de repente se aparece el conde y tiene la intención de comprar el terreno. Exactamente. Sí, como que ahí los visita y está como muy, como muy interesado en decir quiero comprar este lugar, ¿no? Y se vuelve como un poquito sospechoso. Pero incluso, o sea, ves al personaje Germán Robles y es muy obvio que es un... Bueno, o sea... O sea, no lo disimula ni tantito. No, no, y... O sea, es... O sea, el vato, pues, además de que va peinado así, como muy elegante, trae una capa. Trae una capa. Así es, el vampiro, no sé, güey, está peinado para atrás, trae una capa y tiene como el... Tiene un medallón acá. Y habla así como todo propio y... O sea, si no es un vampiro, ¿no? No sé, o sea, definitivamente esconde algo muy siniestro. Definitivamente. O sea, no cabe duda de que es el villano. Sí, claro. O sea, si puedes a todo el elenco y dices quién es el villano, es bastante obvio. Es bastante obvio. Ahora, un dato que se me hace súper chido y súper importante es que... Ah, sí, 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 sí. Incluso en películas anteriores... O sea, estamos hablando de un plan universal. Ajá. Donde ya habíamos visto al personaje de Drácula o así, en ninguna de estas iteraciones previas, vemos al vampiro mostrar los colmillos. Exacto. Antes de la película esta que estamos mencionando, que es el vampiro, las únicas dos instancias donde se veían los colmillos de un vampiro es Enosferatu, de Murnau, en 1900... Ay, no me acuerdo qué año es. Puta, es... Habla. Lo que busco es ese dato, no me puedo quedar con el... Y por ahí, antes, y retomando el tema de los colmillos, por ahí, aullidos panteoneros, que lo pueden encontrar en Instagram, nos explicaba el por qué, ¿no? Nosferatu, de 1922. O sea, imagínense, desde 1922, ahí el conde Orlok muestra los colmillos, que son estos dos dientes frontales, ¿no? Se ve bastante chistoso ahorita. Y luego hay otra película, que sinceramente este sí dato no lo voy a encontrar en este momento, pero es una película como asiática, como árabe, donde también se muestra por ahí como unos colmillos, pero ni siquiera Bela Lugosi... No, no, no. Ese dato como que no lo había tenido como tan presente, pero Bela Lugosi, a quien reconocemos principalmente como él, Drácula, o el Drácula que amamos a nosotros, o a mí me tocó, no tiene el tema de los colmillos, y es justamente en esta película del 57 que Germán Robles se ve en los colmillos, ¿no? Y a partir de ahí jamás volvemos a ver un vampiro sin que muestren los colmillos. Exactamente. O sea, esa es la gran... O sea, no se me hace poca cosa. Una de las grandes contribuciones. Es una de las grandes, grandísimas contribuciones del cine mexicano al folclor, al mito del vampiro en el cine, ¿no? Y es un fun fact increíble, güey. Sí, y justo el señor Abraham Castillo nos platicaba que la razón por la que no lo hacían es porque es dificilísimo hablar con colmillos. Sí, cuando agarras como los de plástico que te sale en la piñata, güey, no se entienden ni madres, güey. Sí, hoy en día pues ya hay otras técnicas, ya hay mucho también ahí de digital y lo que sea, pero pues en ese momento pues se tenía que resolver con lo que había y era muy complicado hablar con colmillos, entonces por eso no lo hacían. Sin embargo, Germán Robles es el primer vampiro ya como en esta versión de con, de con capa y todo que muestra los colmillos. Que además dentro de esa introducción no tan breve y no lo digo a manera de queja, la disfrutamos muchísimo. Había como una imagen donde venían diferentes iteraciones, por decir así, de los diferentes Dráculas que fue una de las cosas que más me gustó, ¿no? El Conde Frankenhausen, Chiqui Drácula, Barón Brácula, el Barón Dráculstein, interpretado majestuosamente por el señor del castillo, ay, se me olvidó, Eduardo del Castillo, no estoy seguro. Ah, Eric del Castillo. Eric del Castillo, exactamente. Y pues Conde Drácula, siendo al menos el que más nos tocó a nosotros, Chiqui Drácula, ¿no? Creo que sí. Muchísimo respeto al señor Carlos Espejel. Sí. No, yo sí lo respeto. Ok, ok. Sí, sí. Sí. No es el Drácula que uno esperaría, no es la iteración más afortunada, pero sí le tengo mucho respeto porque es el personaje que lo hizo brillar. Algún día hay que invitar a Carlitos Espejel a que nos hable. ¿Te acuerdas cuando en la fiesta de Orama te dije, él tiene que ser el host de la fiesta? Sí. Ya nunca lo bajamos, pero señor Carlos Espejel, si estás viendo esto, usted fue importante para el universo Orama y para nuestra infancia. Así es. Si alguien tiene por ahí el dato de cómo contactar a Carlitos Espejel. Bueno, que ya no es Carlitos, ya es Carlos. Ya es Don Carlos. Ya es Don Carlos. Ya casi es Don Carlos. Si alguien tiene el dato de cómo contactarlo, se lo agradeceremos y les prometemos que si nos pasan ese necte, vamos a tener aquí a Carlos Espejel. Por favor. Ya no lo veo tan lejano, ¿eh? No, 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 güey. Si ya tengo esa Ari Aster, güey. Ya de ahí para el real. De ahí para el real, sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, pasan un montón más de cosas en esta película. Básicamente es esta lucha entre el bien y el mal. Hay un par de giros ahí que no les vamos a contar bastante chido. Se revelan ciertas cosas. Me gusta que los efectos pues obviamente se ven bastante amateur y no lo digo a manera de queja, ¿no? Era como se solucionaban las cosas y aún así creo que había ciertos recursos que hacían que se veía padre o que se viera de cierta época o que se solucionara ahí como con luego unos cortes de toma. Trucos, trucos cinematográficos bastante básicos pero que funcionan a la perfección. Funcionan perfecto y estoy seguro que en el 57 no había nadie quejándose de eso. Es una observación ya más contemporánea pero para nada es queja, ¿no? Me gusta que existan estos recursos. Me gusta que incluso se vea entre muy, muy grandes comillas chafan, ¿no? Sí, definitivamente. Por ahí tenemos muchas ganas de ir a ver el resto de las películas del siglo. Particularmente me llama la atención El varón del terror. Sí, incluso creo que me dijiste esta es nuestra basket case, ¿no? Sí, se ve bastante bastante rara bastante no sé no sé cómo llamarlo o sea de lo poco que vimos yo sinceramente no he visto esa película pero se ve como algo completamente descabellado y demencial y es el tipo de películas que nos gustan. Sí, yo la neta es que no me voy a quedar con las ganas voy a ver Chabel y Pepito contra los monstruos la Monster Squad mexicana es nuestra Monster Squad 1973 ya había el universo perdón el mundo de los Universal Monsters ahí con Chabel y Pepito mucho antes de Monster Squad que también es una película que amamos pero esta es del 73 entonces ustedes den sus propias conclusiones acerca de Monster Squad me pregunto si 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 la habrán visto antes o después de hacerla no lo sé pero lo que sí sé es que fue antes fue antes y creo que eso es importante decirlo definitivamente ¿qué tal la pasaste viendo el vampiro? me la pasé muy bien te digo yo no podía quitarme de la cabeza saber que estábamos viendo algo que realmente no tendríamos por qué estar viendo y no porque esté bien o mal sino porque era muy improbable ver este tipo de películas en el cine súper improbable y que por ahí este mismo Abraham nos dijo wey me encantaría que ustedes hablaran de esto en un programa porque esto no es esto no es el día a día esto no sucede cada cierto tiempo es algo que tenemos que valorar y después de su charla que estuvo muy chingona la verdad él siendo un completo profesional en el tema lo valoras diferente creo que el tema de que haya habido una plática ahí por parte de Cinemex a cargo del señor aullidos panteoneros te hace tener una perspectiva un poquito diferente valorarlo más estos datos esta historia que nos cuenta si Enric que hace muchísimo la experiencia si y nos comprometemos a tener de invitado al señor Abraham si ya por ahí ya se apalabró un poquillo me acerqué tímidamente a darle unos stickers por ahí y a decirle estuvo bien chido si una quieres caerle me dijo sí él dijo que sí entonces a mí eso ya me suena de compromiso a mí ya me suena que el próximo eventualmente yo creo que para la siguiente temporada es lo más probable porque bueno este ya es el penúltimo programa de esta temporada así es además de esto de este ciclo que ya les mencionamos traemos un par de recomendaciones muy en la vena de seguir dándole el valor que se merecen ciertas películas de terror mexicano algunas más famosas que otras algunas ya se han comentado pero nunca las hemos platicado bien aquí exactamente me gusta que si bien ya platicamos de los 50 también vamos a platicar de los 60 y yo voy a platicar de algo los 80 entonces y también siento que son películas muy diferentes la una a la otra creo que el vampiro se parece más a la que tú escogiste que a la que yo escogí que si es algo muy que me gusta de 80 serie B perfecto pero te late si empezamos con la tuya por supuesto que sí mi película es una película de 1968 que se llama y yo creo que si tú agarras un libro así como de historia del cine mexicano forzosamente tiene que haber una mención a hasta el viento tiene miedo exactamente dirigida por carlos enrique tabuada es su tercer film y puro pinche tabuada puro pinche tabuada una playera una playera que ojalá y alguien la haga ojalá alguien que le guste hacer playeras clavadas la haga exactamente protagoniza marga lópez conocidísima actriz primera actriz la primera actriz marga lópez en el papel de la señorita bernarda por ahí también prácticamente es un un elenco femenino casi en su totalidad de hecho hay un par de personajes masculinos pero son más de apoyo claro está también maricruz olivier en el papel de la maestra lucía alicia bonet en el papel de claudia norma nazareno como kitty que dicho sea de paso es mi personaje favorito de toda la película renata seidel como iveth y elizabeth dupeirón como josefina en la película recuérdanos de qué año es de 1968 68 y se ve como de 1968 y se ve sesenterísima por donde la veas que creo que esta si tuvo una remasterización incluso tuvo un remake ok si claro claro con artita y gareda exactamente creo que no es el más afortunado pero bueno también existe ahí está que bueno que exista que bueno que existe esto no elimina el hecho de que exista la del 68 para nada algún día invitaremos también a algún experto en carlos enrique tabuada porque definitivamente es uno de los pilares del cine de terror en este país tiene cosas como el infierno de frankenstein de 1960 tiene un par creo que son como tres donde en el título lleva a Nostradamus y tiene que se llama La maldición de Nostradamus Nostradamus y el destructor de monstruos la verdad no las he visto pero me llaman muchísimo la atención de acuerdo El espejo de la bruja otro gran ejemplo de su filmografía es El libro de piedra Más negro que la noche de las más populares ¿no? Más negro que la noche y probablemente mi favorita Veneno para las hadas que también en algún momento comentaremos porque es una de mis películas favoritas de terror en México chulada y además incluimos en la playera también Class of 84 de Orgama que pueden comprar una si quieren así es el señor Carlos Enrique Tabuada falleció en el 97 pero su legado pues es increíble es inmortal 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 ahora ¿de qué trata hasta el viento tiene miedo? fíjense que mientras la veía mientras la revisitaba me caí en cuenta de muchas cosas la historia es muy sencilla hasta cierto punto unas chicas están en un internado estudian supongo que como la secundaria prepa una academia es una academia de estudios y estudios medios medios no es no es la universidad pero tampoco es es un punto no la primaria sí supongo que es como la prepa y están a punto de salir de vacaciones y hay un grupito ahí de alumnas que son medio desmadrosas y pasa algo bueno no así lo voy a decir entran a una zona donde se supone que no pueden entrar como la torre una torre ellas le llaman el torreón un torreón ahí no es otra cosa más que una torre con unas escaleras y una especie de guardilla que se supone que ellas no tienen acceso sí 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 no pueden entrar ahí sin embargo Claudia que es la digamos la chica principal de este grupo se despierta un día tiene una pesadilla donde dice que ve a una persona colgando y esta esta visión va acompañada de una serie de voces que la llaman y que la tormentan y la hacen salir del dormitorio para ir a investigar qué es lo que está pasando y es donde llegan a esta torre que está ahí en este internado y pues al día siguiente que tiene esta visión donde además pues ella termina muy asustada al grado que tienen que llamar a un doctor para que la vaya a ver y todo y ella y sus amigas deciden ir a investigar al día siguiente se meten a este torreón y ahí es donde las cacha la señorita Bernarda y las castiga y no es un castigo leve y van a punto de salir de vacaciones de irse a vacacionar qué eriza ericísimo para pasar tiempo con sus familias y le dicen ¿saben qué? esto que hicieron es imperdonable se quedan aquí todas las vacaciones encerradas y estudiando y pues obviamente esto las pone fatal todo el tiempo hablan de la directora como la bruja como una persona bastante desagradable bastante estricta bastante con un sentido de la disciplina bastante intenso bastante severo y se ven en el personaje la verdad es que yo tiene rato que no la veo pero si recuerdo perfecto cómo se ve esa película y cómo es el personaje no, no, no bueno esta es Claudia Claudia es la protagonista es la que ve estas visiones la maestra Lucía por el contrario es la antítesis de la señorita Bernarda Lucía es toda buena onda con las alumnas las solapan un montón de cosas las aconseja bromea con ellas entonces la quieren mucho y le tienen mucha confianza las cosas paranormales continúan sucediendo cada vez más hay apariciones la gente empieza bueno las otras alumnas empiezan a ver una presencia fantasmagórica ahí rondando el instituto por ahí de repente ven una mujer una chica como de su edad que yo digo que rondarán los 16 17 años vestida de blanco rubia con el pelo muy largo y al principio no saben si lo están alucinando o qué pero cuando más la empiezan a ver pues se convencen de que hay algo ahí extraño y obviamente tanto Bernarda como Lucía siendo las maestras y la única la única autoridad en este instituto pues conocen lo que pasó años antes y se niegan a hablar de ello es como el secreto que guardan porque ellas saben exactamente entonces como de tenemos que ocultar la verdad de alguna manera se empiezan a poner cada vez más intensas estas apariciones hay un tema ahí súper chido con el tema del viento que efectivamente hay unas escenas donde el viento suena tan fuerte que ni siquiera te deja escuchar como bien los diálogos y eso se me hace no sé si es un error en la filmación o deliberadamente le hicieron así que yo creo yo creo que un poquito de ambas pero suena más a la segunda no suena a la que si es un ejercicio decir bueno vamos a enfatizar el tema del viento por ahí Kitty interpretada por Norma Lazareno es un personaje que se lleva la película es como una de las alumnas más precoces tiene un novio ahí que está esperando que la vaya a visitar hay una escena loquísima donde bailan como a gogo si es cierto y ella se empieza a quitar la ropa y o sea algo completamente transgresor en su momento y es una de las escenas yo creo que de las más icónicas porque además concluye de una manera muy abrupta con una visión de esta mujer fantasmagórica que luego revelan que se llama ay se me fue el nombre en este momento ahorita les digo como se llama pero es una revelan que fue una alumna que estuvo en el internado y me recordó no solamente por esta escena sino por más cosas a Suspiria si hay una escena en Suspiria donde igual hay una cara que se ve a través del vidrio y una mujer colgada hay una mujer colgada son chicas en un instituto una academia exactamente hay una academia de danza pero hay baile hay unos paralelismos ahí que no estamos sugiriendo nada pero que nos parece una curiosidad interesante incluso el diseño de los sets hay unos hay unas unas áreas unos espacios donde incluso los colores de las paredes me recordaron a esta arquitectura tan rara que se ve en Suspiria donde lo curioso de todo esto es que Suspiria es del 77 si y hasta el miento tiene el miedo es del 68 si entonces digo como dicen no estamos sugiriendo absolutamente nada pero es algo curioso por decirlo menos si no la han visto creo que es una gran oportunidad para revisitarla la encuentran la encuentran completamente gratis en YouTube si ahí está y creo que está en buena calidad se ve bastante bien se ve bastante bastante bien yo ahí la vi y pues me gustó la disfruté digo ya la había visto pero hace muchísimo no te acordabas no me acordaba yo la verdad es que no me acuerdo muchos detalles más que la trama general y después como cuando me dijiste voy a hablar de esta película como que dije pues empecé a pensarla y dije esto tiene mucho de Suspiria ¿no? o sea y fue lo que platicamos fuera del aire ¿no? si si entonces nunca está nunca es un mal momento para revisitar estos clásicos y creo que es una historia sencilla no no voy a negar que tiene sus momentos chistosos porque ya se siente muy vieja no creo que haya envejecido de la mejor manera la forma a mí siempre me ha llamado mucho la atención la forma en la que decían sus líneas los actores ¿no? como que nadie habla así no y creo que también sucede un poquito como bueno en el vampiro más o menos pero esta sí se siente como más de guión ¿no? como le tienes que decir esto y no hay una oportunidad de que cambies tanto el guión o que juegues ahí con ya sabes además tiene este tema de que pues el guión lo escribieron unos adultos claro y está así escribiendo para mujeres adolescentes claro que no dudo que si habrá algunas expresiones como de la época pues la manera en la que están metidos ciertos diálogos se siente muy chistoso o sea hay una parte donde una de ellas está platicando que que va a ir a a robarse una foto que que les confisca la 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 maestra y una de ellas dice ay agárrenme y entonces dices güey nadie nadie habla así no 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 incluso en esa época exacto pero no si no deja de ser una gran película tiene es muy atmosférica toda la película se siente como esta vibra pesada a mí a mí es que me dio como y nosotros no no estamos muy de acuerdo con el término de terror elevado no pero si si o sea si nos gusta el término creo que sería el terror elevado entre grandes comillas de finales de los 60 si porque no recurría a monstruos no recurría a luchadores tendría que ver más como con como con esta tensión como con los diálogos como con otros cierto tipo de cosas que ayudaran a construir como bien mencionas una atmósfera si raya prácticamente en el terror gótico estas historias clásicas de fantasmas y por ahí tiene un giro de tuerca bastante peculiar bastante interesante y la forma en la que acaba y como se resuelve me dejó una sensación bastante bastante chida bastante satisfactoria así que no pueden dejar de volver a ver hasta el viento tiene miedo de 1968 dirigida por Carlos Enrique Taboada y que pueden encontrar en youtube completamente gratis y en gran calidad en su youtube más cercano ahí encuentran esta recomendación de Mike hasta el viento tiene miedo de 1968 ahora Denguito por favor vamos con tu recomendación lo mío es una mamada güey me encanta pero una mamada increíble güey película de 1989 de super serie B esto no se ve elegante esto no se ve cuidado en el estricto sentido de la palabra estoy hablando de nada más y nada menos que ladrones de tumbas de 1989 de que en inglés le pusieron grave robbers ok y además es una de las pocas películas que tuvo un tratamiento 4k lo cual no es para nada el común denominador de esta serie B de películas de mediados finales de los 80 para nada o sea este cine si fue de alguna manera como medio despreciado como medio no sé era lo que no se tomaba tan en serio ¿no? el terror despreciado casi eso casi nunca pasa si no muy extraño extrañamente en su momento no fue la película más más popular dirigida por el señor Galindo Junior Rubén Galindo Junior es una película muy muy divertida que te digo yo la descubrí ya medio la tenía y ubicada pero hay películas un poquito similares algunas de Rubén y otras no que salieron como también en esta dentro de la serie B de los 80 dentro de esta época y yo realmente tomé la decisión de ver específicamente esta porque la recomiendan en este documental en esta serie documental que está dividida en tres partes que se llama In Search of Darks de hecho por ahí Gigi Saúl Guerrero que es amiga e invitada de Horrorama que pueden ver hace unos capítulos en esta temporada unos capítulos atrás tuvimos una charla con ella aparece en In Search of Darks Darkness no hablando específicamente de esta película pero sí el trabajo de Rubén Galindo Jr y siendo gran influencia gran fan ese güey chingón él dirige esta película de qué va la película pues básicamente las primeras escenas son como en la época de la Inquisición donde aparece como este personaje que a lo largo se lo va a llamar como el verdugo entonces por ahí sale como con una idea de decir tenemos que engendrar al hijo de Satanás entonces por ahí como que rapta una persona está como ahí un pentagrama la tiene ahí le está como torturando y en el momento en el cual va a abusar de ella por ahí llegan como algunos inquisidores detienen todo este pedo y dicen bueno vamos a agarrar a este personaje del verdugo protagonizado por el señor Agustín Bernal y dicen bueno sabes qué esta es la época de la Inquisición entonces te vamos a torturar y él empieza a decirles güey la neta yo voy a regresar no sé bien cuándo ni cómo pero voy a regresar y le empiezan a torturar ahí como con de estas como que te estiraban y por ahí es curioso porque le clavan como un hacha güey entonces le clavan el hacha y pues ahí se queda y eso pasé hace mucho tiempo no regresa un poquito a la actualidad a los 80 para ser específico la actualidad la actualidad Valle de Bravo lugar que todos hemos conocido eso es increíble güey o sea creo que podríamos hacer un especial de las locaciones o sea si nos llevábamos bien con el señor Rubén Galindo Jr probablemente nos diría como de si ahí grabamos esta escena y la verdad es que muchas de las cosas que suceden si son como en la parte más boscosa más obvia de Valle de Bravo lo que esperarías como se viera ¿no? entonces por ahí Cuatro Ladrones de Tumba que además me encanta el elenco de esta película ahí te va güey cuando en tu vida habías visto juntos a Ernesto La Guardia uff Andrea Legarreta no mames una Andrea Legarreta muy muy joven que ni siquiera aparece ella Erika Buenfil Agustín Bernal que en el papel verdugo el mal personaje principal por decirlo así y Fernando Almada güey güey los hermanos ¿te acuerdas de los hermanos Almada? tristemente si güey no güey no grandes películas grandes películas de serie B yo si soy fan y además hay algo de eso en esta película güey o sea no es una película ya me imagino la verdad no he visto ladrones de tumbas no sé si no así si la quiero ver obvio güey por el cringe pero si ya o sea si están alguno de los Almada me imagino el tipo de escenas que va a haber güey exactamente está Fernando Almada que siento que es el menos popular pero también lo hacía bastante bastante bien entonces pues por ahí están como los ladrones de tumbas principalmente Ernesto La Guardia y Andrea Legarreta y como que agarran y dicen bueno nos vamos a meter para sacar todos los tesoros me estás diciendo que Andrea Legarreta es nuestra Lara Croft es nuestra Tomb Raider más o menos al menos en los 80 un poco sí entonces por ahí como que se meten y empiezan a buscar como este toda esta onda de los tesoros y se encuentran justamente con el verdugo que obviamente su cuerpo ya ha hecho mierda chingada pero todavía tiene como metida como el hacha entonces por ahí le quitan el hacha se llevan ciertas riquezas collares bla bla y ahí es donde uno de los personajes les dice wey esto no es buena idea le dice como sí 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 wey y empiezan a agarrar cosas que se sugiere ahí que es como medio medium que tiene ahí como ciertos poderes interesantes estos wey les valen madres salen de la tumba y ahí vemos como de alguna manera como que revive el personaje del verdugo me estás diciendo entonces que Ernesto la guardia es nuestro indiana jones más o menos más o como un poquito más embrujado que además es bien loco ver Ernesto la guardia en esta película porque ya lo vemos como en hoy y en cosas así que definitivamente nos dan mucho grinch pero pero en esta película funciona perfectamente bien wey entonces salen y ya como que agarran la camioneta y de pronto ven que está como atorada y dicen pues que pedo no hay como con el lodo se encuentran como unos locales ahí que les empiezan a ayudar y ahí es donde empieza la verdadera matanza a cargo del verdugo que empieza a escabecharse a todos los que pueden sabes que es lo peor que creo que si he visto pedazos de esta película porque es muy gore si si super gore ahí te va la película tiene como una onda si tuviera que ponerle como tags sería como medio gore practical effects bastante bastante chingones que eso si lo reconozco muchísimo si sabes que si la he visto wey es medio es medio evil death también por ahí tiene como su medio necronomicón no sale tanto pero aparece un como necronomicón ahí y pues no les quiero contar más de esta película me gustaría que la vieran obviamente si les gusta como este tema de serie b méxico finales de los 80 y pues básicamente ahí es cuando aparece el personaje de fernando almada que dice tengo que recuperar este pedo y tengo que destruir al perdugo wow es es una joya por donde se le vea pura magia y además es una de esas películas que si es de super super culto en eeuu sonidos y en países como españa ahí si gustó muchísimo yo creo que más en méxico tuvo la restauración en 4k ya hay un blu-ray ahí bastante elegante que otras películas de la época no tenían me encanta es una película divertida y es y es lo que es no 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 está esperando una trama complicada no es error elevado no es es pura pinche acción güey es como evil dead con película los almada con tomb rider con con indiana jones con indiana jones es vendida güey es un collage ahí bastante interesante con erica buenfil güey es 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 todo lo que quieres ver al menos a mi gusto en esa época como que decías güey que chingón a mi gusto ha envejecido bien pero pues habrá quien quien opine un poquito lo contrario y además todo esto en valle de bravo además si fuera poco así alguien de la producción tenía casa ahí pues que la vemos en mi casa que se arme que se arme a ver si producción nos puede ayudar ahí con el póster el póster parece más de una película de los almada que una película de de género no de terror güey entonces esa es la recomendación en estados unidos le encuentran como grave robbers en méxico le encuentran como ladrones de tumbas 1989 el señor rubén galindo júnior que también tiene una filmografía interesante no todo es de terror pero digamos que las más chidas si son de género wow pues creo que con esto podemos irnos despidiendo creo que se llevan de tarea ir a ver el ciclo de cinemix aunque sea aunque sea solo una si por lo menos una obviamente se pueden aventar todas estaría increíble recuerden que es el varón del terror el vampiro misterios de ultratumba la maldición de la llorona y chabel y pepito contra los monstruos nuestra monster squad 1973 está en el ciclo en cinemix llamado espantos delirios y colmillos clásicos del terror mexicano se llevan de tarea a ver también hasta el viento tiene miedo y ladrones de tumbas o sea que hay mucho para rascarle ahí todavía en el cine de terror mexicano exactamente y además ladrones de tumbas está completamente gratis no perdón no está gratis está en no sé si en youtube está gratis pero definitivamente la encuentran en apple tv y en google play ah bueno pues ahí está en apple tv con esta restauración 4k se ve bastante bonito de lujo de lujo pues denguito tus redes sociales estoy en todos lados como arroba el dengue por ahí en twitter instagram y tiktok las redes de este programa es arroba los horrorama recuerden que nos encuentran en todas las plataformas de streaming todas las plataformas de audio y video si buscan ahí horrorama seguramente apareceremos nosotros mike tus redes personales yo estoy como arroba mike guión bajo sandoval guión bajo en instagram y arroba miguel sandoval en twitter y pues no olviden suscribirse no olviden compartirlo recuerden que al final del día si este proyecto crece vamos a poder hacer más programas vamos a poder hacer esta comunidad más grande más merch más boletos más fiestas todas esas cosas gratis que a ustedes les gustan van a ser posibles si siguen haciendo que la comunidad horrorama crezca exactamente por ahí regalarnos un like un subscribe compartan el programa recuerden que si quieren un saludo o que mencionemos algo déjenos ahí un comentario en youtube no les cuesta nada y a nosotros nos sirve muchísimo exactamente un likecito yo lo que hago es cada video que veo que me gusta le doy un like y antes no lo hacía pero ahora creo ya como creador de contenido digo esto va a ayudar a alguien más echemosle un like ya si tengo algo que opinar pues lo pongo ahí en los comentarios de youtube tal cual tal cual nos podemos ir despidiendo esto fue otro episodio de horrorama nos vemos en el siguiente hasta la próxima adios esto fue una producción original de podbox suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast de podcast